En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 3 de junio de 2010. Más de dos toneladas de droga asegurada por la Procuraduría General de la República en la entidad fueron incineradas la mañana del miércoles en el campo militar 5, el poblado 5 de mayo. Por su parte, el delegado de la PGR, Zacarías Francisco Cabrera Oliver, señaló que la acción de los delincuentes está avanzando al lado de que los más afectados son los jóvenes de edad temprana. El diputado local panista Miguel Ángel Jaques explicó que con el fluir de las campañas no se puede ocultar, que gente del gobierno está participando en las campañas políticas del PRI y dijo que no está prohibido legalmente, pero es falta de ética y moral electoralmente hablando. El empresario forestal Alfonso Fernández de Castro desmintió que reciba 28 mil pesos mensuales por parte del municipio para caritas del Guadiana y dijo que solo se le entregan 7 mil pesos que son para ayudar a algunas personas y pagar la renta. Alfonso Díez Rubio, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que el sábado se incrementó una vez más la gasolina, alcanzando un aumento del 5% en lo que va del año, lo cual impactará en los fletes corriendo el riesgo de que se incremente el precio de los productos. Un grupo de padres y madres de los 49 niños que aparecieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo ingresó a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el presidente Felipe Calderón. Muchos de ellos se rehusaron a aceptar la invitación presidencial por considerar que solo se quiere limpiar la imagen del primer mandatario. La información que contiene el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mecanismo que presuntamente ayudará a la prevención y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, es ofertada ya en sitios de internet. El usuario, que se identifica como chacagianbajo345 arroba, comunicación en Chihuahua, asegura que por 500 pesos las bases de datos se envían en DVDs hasta la puerta de tu casa o vía correo electrónico. Los dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia señalaron que la detención de Gregorio Sánchez no solo es inconstitucional, sino que su inocencia se mantiene hasta que se dicte sentencia y reiteraron que no será sustituido hasta que el tribunal se los ordene. Cuba busca crédito humanitario por transferir a seis presos políticos a cárceles cercanas a sus familiares y hogares, señaló la congresista estadounidense Ileana Rosletinen, de origen cubano. Estos luchadores por la libertad fueron encarcelados injustamente. Ahora el régimen busca alabanzas o crédito humanitario solo por transferir a estas personas inocentes a cárceles cercanas a sus familiares. Jonathan Dos Santos, jugador de Barcelona B, aseguró que el renunciar al tri fue un calentón de su padre, pero aceptó que ha pensado en jugar con Brasil o España. Jonathan comentó que es hora de mirar hacia adelante y dejar atrás este tramo amargo que es no estar en su primer mundial. El actor Charlie Finn será sentenciado a 30 días de prisión por los cargos de violencia doméstica tras una pelea que sostuvo con su esposa Brooke Muller en la pasada Navidad. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón